Muy buenos días, les damos la más cordial de bienvenida a esta Junta Aclatoria de Licitación ADQLPL 008-2022, correspondiente a la adquisición de un rodillo computador para obras públicas. Daré en lista de asistencia, Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Fanasio Ramírez Torres, presente. Ciudadana Francisco Javier Vila Torre, presente. Ciudadano Oscar Eduardo Romerí Hernández, presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadano Jorge López Osa, presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presente. Ciudadano José de Jesús Rinoza Flores, presente. Ciudadano José de Jesús Aceres Padilla, Ciudadana Andrés Estefanía de Lóa Ramírez, Ciudadano José de Jesús D'Andrés Cortés, Ciudadano José Luis Cernatórez, presente. Ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez, presente. Bienvenidos a mi grupo. Damos por deseada esta reunión, siendo las 9.55 del Día de Gol, y los acuerdos que ella emana. Muchas gracias por asistencia. A continuación, les informo que para esta Junta Calagatoria solo llegó de una empresa una pregunta a la cual voy a dar el equilibrio. Pregunta 1 y única, número 5 de la página 7, solicitan que el participante distribuidor deberá presentar carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. Nosotros, como subdistribuidores del equipo, no nos expiden ese tipo de cartas del fabricante, por lo que les solicitamos a la convocante, con todo respeto a aceptar la carta de distribuidor autorizado para poder participar en la presente licitación. ¿Aceptaría la convocatoria de mi propuesta? ¿Qué empresa tiene el equilibrio? La empresa es Inmex, con razón social. ¿En el recuadro dice Ingeniería Metálica? Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A.S.B. Su representante es el ingeniero Edgar Federico Fernández Lutieros. Así es. Lo platicábamos con el profesor de la vez pasada, que si era necesario, ¿te acuerdas? ¿Recuerdan eso? No sé si es como director de obras públicas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Como antecedente del rodillo y del compactador que se compró, anteriormente solamente se recibió el manual de mantenimiento y la garantía. Como antecedente, luego se compró la barredora, y lo mismo, manual de mantenimiento y la garantía, es lo único que se entregó. Y podemos estar también, yo creo, si están de acuerdo en esta mesa, nos está ofreciendo, no la carta del distribuidor, sino de su, perdón, del distribuidor, no la carta del fabricante. Podríamos pedirla también, si están de acuerdo. No sé, ¿cómo se llama? ¿Alguna aportación en esta? Ingeniero, adelante. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pues en nuestra determinación, a veces enriquezcan esta respuesta, por favor. Nada más comentar que una de las bases para esta licitación es que se debe adquirir un equipo nuevo. Entonces, ¿quiénes tienen equipos nuevos? Pues obviamente las agencias que fabrican los equipos. Y en este caso, al no tratarse de una agencia, estoy suponiendo que esta empresa, pues, va a buscar un equipo, en caso de que haya ganado, pues va a comprar un equipo en algún proveedor, en alguna agencia, y revenderlo. Solo hacer esa observación con esta empresa, pues, por eso es que tiene esa necesidad de que le autoricen lo que piden. Bueno, pues esta mesa tiene la facultad de decidir si le vamos a aceptar sin la carta del fabricante y si le aceptamos o no la carta del distribuidor. Me gustaría enriquecer con sus aportaciones. ¿No te veo que se contó si se pide? Cuando se contó en los niños y en la barredora, ¿sí se pide? El tema de la barredora fue que no se surtió... Bueno, yo creo que la con todos saben. Sí, sí, el tema de la barredora no. Más bien, ¿la carta se pidió o no se pidió? No, porque fue la misma empresa que... La que subsanó en los niños. ...ambos equipos. De una gestación anterior, o sea, ya no nos metimos a visitar RAS. Ellos no son como la distribuidora. En la agencia, pues, directamente, no se son la de los niños. Así es. De hecho, se va a aumentar en el precio. Entonces, no nos van a poder dar el mismo precio una constructora que una prevencedora. Sí, aquí nada más es dar respuesta a esta pregunta, que es la facultad que tenemos en estas reuniones. ¿Sí se le da la audición que entregue carta del distribuidor o no? Y esto con la cosicina de que dice que ha preguntado a los demás. No, no preguntan y esperemos que llegue el macro, pues. Es que eso es lo más beneficio de esta mesa, ¿no? Para que podamos tener la mejor propuesta en precio. ¿Verdad? Adelante. Yo opino que, como dice Luis, el equipo es nuevo y tiene que traer toda su documentación en regla directamente de la agencia. Y como esta empresa hace la renta del equipo, pues se omiten varios documentos. Entonces, yo creo que en estos momentos no deberíamos de prestarnos para esas situaciones. Y totalmente, vámonos a la agencia y que cumpla con todos los requerimientos y la lista de documentos que se necesitan para poder adquirir la recepción del requerimiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que también, si se están, o sea, los requisitos están por algo. Y si se están pidiendo, yo creo que el omitirlos a lo mejor caeramos también en algo o en alguna situación. Entonces, yo creo que sí sería importante que, más bien decirle que definitivamente tiene que presentarla. Si no, la puede presentarla. Sí. ¿De acuerdo con la mayoría? Sí. Ok, entonces se va a levantar su mano y la respuesta sería que tiene que traer la carta del fabricante. ¿Sale? Gracias. Esa es la única pregunta, ya se le dio respuesta, no hay nada más por aclarar, simplemente nos agradecerles su participación y decirles que la siguiente reunión es este... ¿Puede redactar el acto? Así es, si me dan permiso, por favor, para un poquito para redactar el acto y después firmarlo, les agradezco. Dando continuidad a esta Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQLPL-008-2022, para la adquisición de un rodillo compactador para obras públicas, diciendo solo una pregunta, voy a dar lectura a la misma, que trata del número 1, lo pregunta 1, número 5, página 7, solicita que el participante distribuidor deberá presentar carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante. Nosotros, como subdistribuidores del equipo, no nos expiden este tipo de cartas del fabricante, por lo que le solicitamos a la convocante con todo respeto a aceptar carta de distribución y respaldo para poder participar en la presente licitación. Pregunta, ¿aceptaría la convocante mi propuesta? Respuesta 1, solo se acepta carta de distribución y respaldo otorgada por el fabricante, como está establecido en las bases de la presente licitación. Esa es la respuesta y vamos a firmarle, dar publicación para cumplir con el requisito de esta Junta Aclaratoria. Es la única pregunta y es todo, agradezco su participación. Les pido que firmen, por favor. Gracias. 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 Sí, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.